Preocupación ha generado la circulación de un manifiesto al parecer de las desidencias de las FARC donde dan a conocer a la opinión pública un paro armado que iniciaría hacia las 6 de la mañana de este jueves 5 de septiembre. Según el comunicado, esto se debe al abandono estatal en que se encuentra la población campesina y vulnerable del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, por parte de sus dirigentes políticos y al parecer por el robo del presupuesto de las víctimas del conflicto armado. Por lo que aseguran, toman esta decisión de adelantar este paro armado. El comunicado dice textualmente que tienen una alianza con el Ejército de Liberación Nacional ELN y las fuerzas disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP. El manifiesto declara lo siguiente. Paro armado a partir de las 6 de la mañana del 5 de septiembre y termina el día jueves 9 de septiembre a las 20 horas. Declaran objetivo militar a todos los candidatos a la Alcaldía de San Pablo, sur de Bolívar. Reiteran que es de vital importancia la renuncia a sus intenciones de gobernar el municipio. Queda rotundamente prohibido el transporte terrestre, acuático y el mototaxismo. Asimismo, prohíben abrir establecimientos públicos, bares, discotecas, cantinas, villares y galleras entre las 20 horas y las 6 de la mañana durante estos días de paro armado. Finaliza el comunicado. Gracias. 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 Gracias.